una doctrina en donde no había ninguna manifestación de poder así como el poder solo palabras 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 está bien está bien pero ahora mira llegan ahora la doctrina de jesucristo en donde habla como autoridad y los demonios lo obedecen los expulsa todo esta doctrina es la que esperaba de Cristo por eso siempre usted mire que doctrina es la que usted está predicando que doctrina usted predicó hoy que doctrina es lo que usted está escuchando la doctrina de los escribas o la doctrina de jesucristo hermano ojo wake up despierta iglesia iglesia despierta iglesia cual doctrina usted está escuchando o predicando la de los escribas o la de jesucristo hermano es hora que prediquemos la doctrina de jesucristo